¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo del canal Vector94 Esta vez no os traigo Call of Duty, esta vez os traigo FIFA 2013 en un partidillo España contra Alemania Bueno, ya que solo estaba colgando vídeos del Call of Duty, me parece que ya llevo 11, 12 o 13 más o menos Pues bueno, añadí un poco de variedad, me gustaría también dentro de poco colgar algún vídeo de, yo que sé, Amnesia Juegos así en Slender, por ejemplo, la nueva versión de Slender, que he visto que da mucho cargue, pero no sé, ya veremos Para ver, variar un poco, porque solo Call of Duty a mí me aburre un poco Si viese un canal que es Call of Duty, estilo Will's Dex y tal, no me ponen mucho Y bueno, espero que os guste, este vídeo es nada, un partidillo que me eché, que quede 3 a 0 y al minuto 25 el pago va, coge y se va Es lo malo que tiene FIFA esto, de que puedes coger el partido y venga, largarte cuando quieras Hay muy poca gente que aguanta una paliza, muy poca gente Y coges, te vas, pierdes el partido y ala, despranquis, pero al otro lo dejas colgado Y muchas veces lo que me pasa a mí es que encima que pierdes la conexión, no te cuenta como victoria Y vas ganando, yo que sé, ponle 5-0 y luego ves, perdido, y el tío ha ganado Sin merecérselo ni nada Pero bueno, es lo que hay, no se puede cambiar, los servidores tendrían que mejorar alguna cosa, pero no hay mucho Y ya Un partidillo normalillo, mira, el minuto 8, aún no ha pasado nada, pero entrarán los 3 goles rapidillo En el minuto 25 se va, mira, aquí Y bueno, ahora he estado viendo los rumores, bueno, rumores no, ya el anuncio de la Play 4, wow He visto la Play 4, madre de Dios El mando, el mando es que ya, ya te pone a 100, ¿vale? El mando con ese visor táctil, que vete tú a saber con lo que podrá combinar eso con los juegos Y después de encima con la cámara esa nueva que ya se parece al 360 Me parece que la nueva generación nos la trae una de sorpresa Los gráficos sí, pueden variar un poco, pueden mejorar un poco Claro que sí, se pueden volver más realistas, pero realmente eso no es lo que nos importa Porque los gráficos ya llegan a un nivel que dicen, wow, que realistas La cuestión es los juegos, que sean divertidos, que la forma de jugar cambie un poco Que no sea solo sentarte en el sofá y estar ahí moviendo los dedos Que te muevas un poco, ¿no? Como la Wii, no lo he exagerado tampoco Que también puedes jugar en el centro de decision, pero es que algo más lúdico Y, en serio, me he quedado alucinando Alucinando, en serio La Play, es que, tiene que ser, yo no sé cómo es la Xbox 720, pero La Play tiene una pinta y encima el precio El precio saldrá hacia noviembre Y la primera edición, no como pasa con la Play 3 Saldrá ya a 300€ No a 600€ como la primera Play A 300€ Muy comercial, pasarán navidades y Veremos si la hace frente a la Wii U Porque la Wii U ha reventado en ventas Ha sido muy buena la lanzada como pasó con Wii Y, bueno, a ver, ¿no? Que nos trae la... La... PlayStation 4 Además, el diseño es bestial, es muy futurista Es muy bonito Ya el modelo de las Play 3 La última, la pequeña, también era muy bonito Pero la Play 4 es preciosísima Y, bueno, esto se está a punto de acabar ya Voy 2 a 0 Me falta marcar un golito Que no tarda mucho en caer Ahí va jugando, pintado, dejando A Bipi ya hace falta, pero... Marco, sí, tercero Minuto 26, ¿no? No se va en el 25, se va en el 26, me parece Ahora coge, se larga Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y dadle a like Suscribiros, favoritos Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.